Entonces, ¿qué es lo que tenemos que atender? Pues el que no se consuma la droga, el que podamos vivir en una sociedad mejor, en donde los jóvenes y todos podamos ser felices y no recurrir a las drogas, no fugarnos, no buscar esas opciones que son dañinas, dramáticas, fatales. Entonces, si nosotros en nuestro país seguimos fortaleciendo valores y seguimos informando sobre esto, vamos a lograr mucho, porque si nos descuidamos y nos aumenta el consumo de las drogas, entonces sí, va a ser muy difícil garantizar la paz y la tranquilidad en el país y va a ser muy doloroso, porque lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos es realmente muy doloroso. Las calles, los parques, llenos de jóvenes como zombis, en una situación lamentable. Es una profunda crisis social, una profunda crisis humanitaria. Entonces, nosotros tenemos por eso que fortalecer nuestros valores, que repito, es lo que siempre nos ha salvado, es lo que nos ha sacado a flote ante cualquier adversidad. Gracias. Gracias.